¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a darle, güey, a la Ciudadela de Ángeles. Ey, sí, sí, vamos a darle, güey. Y tengo miedo, la neta, contra Ángeles no voy tan bien, pero vamos a intentarlo. Listo, banda, ya tenemos al equipo momastroso, compramos una trampita. Tengo 19 de esos, güey. Haz su máquina, estoy chetado, eh. Tengo muchos. No sé de dónde conseguí tantos. Supongo que fueron los hacks que me instalé el otro día, güey. El siempre disparar a la cabeza. Ah, no, ese es del COT. Ok, este va a estar fácil. Es el primero, vamos a atacar rápido. No lo pensé, eh, no lo pensé. Hasta ahorita que me doy dando cuenta, güey, que pues es el primer nivel, ¿no? Y va a estar fácil, vamos a atacar ya. Vamos en Shinga. Traigo una ronronícola porque... no sé, güey. No creo que salgan metálicos pronto, entonces no sé por qué me puse una ronronícola desde ahorita. Pero por si se me atraviesa un metálico, lo pongo en su madre. No hay pedo, no hay pedo. Cualquier metálico que veo, metálico que pateo, está bien, está bien. Vamos así, vamos así. Este tiene que estar súper fácil, güey. De un chingadazo dormimos al hipopótamo, mira. Te dije, está muy fácil, güey. Es el número uno. El primer piso siempre es un regalito del señor Jesucristo. Ah, perro, espérate. Ok, se complica. Por cierto, estaba viendo que... ¡Fuego! No, estaba viendo que hoy es... Oye, hoy no es jueves, güey. ¿O sí es jueves? No, creo que sí es jueves hoy. Estaba viendo que hoy es la fase de los tiradores. O sea, la fase del jueves, güey, es la que te da los tiradores. Y la tengo que farmear machín, porque no tengo tiradores. Tengo uno o dos, creo. Entonces, hoy voy a farmear banda. Banda, hoy se farmea. Voy a mejorar, yo creo que nada más hasta el 2, güey. Y ataco, porque este tampoco va a estar muy difícil. Pero pues nunca viene de más, güey, tener buen varo para acabar rápido. Tutun, tututututun. Ah, siento... Siento que arranca la carretera. Voy a... Todo naco. Vamos a atacar ya. Tutun, 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 tutun. Pero eso sí, güey, yo creo que el Gatototem es muy bueno contra ángeles, güey. La Julieta a veces tengo mis dudas. Pero el Gatototem, buenísimo, güey, buenísimo. Se cicla rápido, está barato, empuja. Gatototem, God. Julieta, pues, es que sí los puede paralizar, güey. Pero la Puerca se tarda un shingo en ciclarse. Y está cariñosilla, ¿eh? Está cariñosilla. Entonces está medio zeta, zeta, zeta. Totem God. Tula Totem God. Ahí está. GG. Está muy fácil. Segundo piso, facilito. En uno contra ángeles, güey. Yo creo que no voy a pasar del cinco o piso seis, güey. Contra ángeles, sí no veo posibilidades, nada. Ojo, la musiquita, güey. Suena que me van a desafiar. Vamos a mejorar hasta el tres. Sí. Ah, sí, güey. Así estamos, Gucci. Así estamos, Gucci. Vamos a atacar, vamos a atacar. No creo que salga nada muy mamado aquí. ¿O sí? No, no creo. Ojo. ¿Me amenazas? Ponemos el Totem, Parisina. La Julieta. Ándele, güey. La parisina es God, güey. Digo, la Cyborg es God, güey. Vamos así. Le ciclo, decía el sillón. Le construyo. Le pongo pared. Le edito. Le saco la Julieta. Le saco el Nepen, eh. Ponemos otra parisina. Gucci. Siempre Gucci. Nunca Fuchi. Ay, no, güey. ¿Qué habrá sido del chico Gucci, güey? ¿Qué habrá sido? Oh, por cierto, ¿saben qué vi hace rato, güey? Vi que ya salió la película esta de la casa Gucci. La quería ver hace rato, pero... No me acuerdo por qué no la vi, güey. Supongo que me puse a comer tamales o algo así. Hoy la voy a ver. Hoy la voy a ver porque hoy ya es jueves. Entonces, hoy la voy a ver. Mira. Ya es la una de la mañana. No, doce. Casi una de la mañana. Un tirador, gracias. Ya es otro día, entonces... Hoy voy a ver la casa Gucci. Luego se las spoileo, Banta. No se apuren. A veces que he spoileado si me dicen en los comentarios. Gracias por el spoiler, hijo de tu... Y yo. De nada. Saludos. Soy un ser despreciable, güey. Oye, siento la garganta pesada, güey. Como que hoy ya hablé mucho. Chale. Oh, a su máquina. El number one, güey. Güey, ¿por qué esa caca...? Está muy feo, güey. Está muy feo este nivel. Porque esa caquita... Es que se ve muy bonita la caquita esa, güey. Pero no dejo de pensar que es un mojoncito. O bueno, más bien es como un gusano, ¿no? Porque tiene antenitas, güey. O no. No sería un gusano, güey. Sería un este... ¿Cómo se llama? Un este... Una babosa. Una babosa por sus antenitas, creo. Pero parece una caquita, güey. Es una caquita, pá. Es una caquita. Ojo que está potente fuego. Está potente la caquita, güey. Espero funarla rápido, please. Ahí está. Funadita, pá. Funadita. Y no creo que salga nada más, ¿eh? Como que el nivel aquí era la caquita. Qué bonita estaba, güey. Qué bonita estaba el chile. Estaba Gucci. Tú, tú, tú. 250 mil. Gracias, perro. Piso 5. Aquí ya me podría atorar, ¿eh? Si no es en este en el que sigue, pero ya veo carencias. Esa caquita estaba muy fuerte, güey. Si de repente me salen dos o tres, güey. Señor. Me has mirado a los ojos. Pero tengamos fe en que no me salgan dos o tres. Nomás una. Bueno, no. Sí tienen que salir más, ¿no? Ok, let's go. Me amenazan. Ponemos esto. Sin miedo, papi. Uy. Las ardillas suelen de una trampa para que soltara las cosas. Me vale. Yo voy a atacar, perro. Tatakae, decía el Eren. Tatakae, Tatakae. 100% otaku siempre. Fium, fium, fium. Le construyo. Pongo Julieta. Ledito. Headshot pa'l lobby. Le construyo, le edito. Lo confundo. Ponemos esto. Ok, es un hipotálamo y una caquita. No lo veo tan difícil, ¿eh? No lo veo tan difícil. Si me sigue spameando cosas, tal vez sí se ponga difícil. Pero si solamente están esos dos así sencillos, güey. Estaría fácil. Pongo. Cayó el hipotálamo. También voy a poner la valquiria, güey, porque podría estunearla. Ah, ya cayó. Perfecto. Oye, las parisinas están mamadísimas, ¿eh? Las cyborgs están mamadísimas, güey. Están súper OP. Ah, muchos por ahí me estuvieron diciendo, güey, que buscar el video de las seed, o sea, de las semillas en inglés. Que porque te ayuda a predecir cuándo te va a tocar mega raro y así. Se me hace curioso. Se me hace curioso. Se me hace interesante. Igual y al rato lo hago. Gracias, ¿eh? Gracias por la info. No sé qué es muy bien. No sé cómo funciona. Si es un hack o algo así, 100% no lo voy a usar, güey, porque no me gusta usar esas cosas. Pero si es algo así como un bug, tal vez sí lo use. Porque los bugs y los hacks no son lo mismo. Y si hay un bug, como decía Willy, aprovechame esta. Digo, aprovecha el bug. Entonces, yo soy 100% Wigetta. No, nada que ver. Yo soy 100% fan de Vegeta. 777 Cepso. Y pues Vegeta es amigo de Willy, así que aprovecha el bug, decía Willy. Aprovechame esta. Willy. Vamos al ataque, vamos al ataque, güey. Este se me... No sé, güey. Los perritos, la neta, sí son un fastidio cabrón, güey. Porque tienen mucha vida, pegan mucho. Los perritos, sí son un dolor de huevo. La neta, sí, los perritos, sí son un dolor de huevo bien machín. Pero bueno. Vamos al ataque. Mejoramos esto. Ponemos otro tótem. Un pinche gorila fuego. Los gorilas ya son otro pedo, eh. Es lo mismo, güey. Mucha vida, pegan muy rápido. Pero multiplicado como por 20, creo yo. Pinche gorila mamahuevo. Tú, 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 tú. Creo que cae, creo que cae. Aturdidito, pa. Eso, eso, eso. Funelo, 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 funelo al porco. Denle una funa, una funa. Expónganlo en Twitter. Ábranle un hilo. Cózanlo. Nada que ver. GG. GG, pa. No estuvo tan difícil el piso 6, eh. Yo esperaba un poquito más. Pero bueno. La parisina es brutal, güey. La cyborg está bien bestia. 400.000 de XP. Soy rico, perro. Soy rico. Piso 7. Necesito energía. Güey. Ver anuncios para recuperar energía siempre me ha dado cosas, ¿sabes? Es como que yo siempre he visto que los tutubers, güey, le meten bar o así de Ay, mira, le meto bar o güey. Compro gemas, compro la chingada, compro esto, compro aquello, compro Dubai. El Mr. Beat compró Venezuela y así. Este, y yo jamás le metería dinero a un juego, a un juego. Yo jamás le metería dinero a un juego free to play. Y así vivo siempre, güey. Y hace poquito me sorprendió mucho y me gustó, la verdad. Que vi que el Dead, güey. Ay, perro. No mames, Tilly. No, señor. Me has mirado a los ojos. Ya, valió madre. Oye, ese se ve bien perrón, güey, el elefante. Está perrísimo, pa. Míralo, güey. Creo que ya mame, pero se ve bien perro. Ok. Este. Creo que estoy viendo a los Avengers, banda. ¿Por qué puedo ver a Mr. Stark? Banda. Escucho borroso. No siento los tobillos, güey. Ayuda. Ok, estamos en pro. Ay, ok. No pega mucho, eh. Pero pega rápido. Ok, creo que no pega mucho, pero parece que... ¡Fuego! Creo que no pega mucho, pero parece que pega rápido. O sea que voy a mamarse. Ayuda, mamá. Escucho borroso. A ver. Creo que aquí no me va a servir la Julieta, güey. Porque se la van a afunar antes de que haga su ataque especial. Entonces vamos con puro tótem. Necesito varo, güey. Necesito varo. Fue un error haber mejorado hasta el 4. Debió haber mejorado hasta el 2 o algo así. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ander, porco. Ok. No, no se murió. No se murió. F. Cómo pegan, eh. Cómo pegan de rápido, güey. Es que creo que este elefante no pega tanto, güey. Pero parece que pega bastante velocito. Velocito, güey. Qué pedo. Pero. Ojo, no le está pegando a mi base, güey. Ya le está pegando a mi base. Ayuda. Ok, let's go. Fuego. Pinch perro. Hasta para allá. Estunea, pa. Estunea, estunea. Estuneale. Eso. No sé de qué me va a servir haber estuneado ahí. Pero bueno. Vamos así. Ahí ya me va a pegar en la base, yo creo. Ok, Tilín. Ok, let's go. Este, mame. Mame. Véjimo, 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 véjimo. El véjimo me pudo haber salvado ahí, eh. El véjimo me pudo haber salvado ahí 100%. Güey, quiero intentarlo de nuevo, güey. Vamos a intentarlo de nuevo. Quiero intentarlo de nuevo. Creo que puedo, creo que puedo. Es que yo soy así, güey. No creo poder ganar, pero al mismo tiempo siento que tal vez pueda. A ver, ahorita mejoramos hasta el 4. Me arrepentí por siempre. Ahora vamos a mejorar hasta el 3 nomás. Que tal vez con mejorar hasta el 2 bastaría. Pero yo mejor hasta el 3. Ahí, ahí la dejamos. Si funamos un gusano rápido, tal vez me dé varo para un pixi. Y tal vez ahí sí tenga chance. Ahí viene ese puerco. Tatakae, tatakae. Motherfucker. La reviví, Scooby. Tatakae, tatakae. Vamos así. Si funamos un gusano rápido, please. Un gusano rápido, please. Ni de pedo, ¿verdad? Ni de pedo. Voy a funar un gusano rápido. Es que necesito el varo. Necesito el varo. A ver, voy a ver esa Julieta. ¿Qué tal rinde ahí? Ok. Ok. Creo que sí rinde. Creo que sí rinde la Julieta un poquito. No, no tanto, no tanto. Fuego. Ah, la Burger. Está pegando más macizo esta vez, güey. ¿O qué pedo? Siento que ahora está pegando más, güey. No sé qué pasa. No, Marta. No, Marta, Tilín. Me está dando una Tulisa. Oye, esta vez siento la Tulisa más potente, güey. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ok, Tilín. Ok, Tilín. Siento una Tulisa mayor. Ojo. Perfecto, perfecto. Cayó eso. Necesito esto así. Necesito a Luga, güey, creo yo. No, el Pixie, el Pixie, el Pixie, el Pixie. Los Pixies, los Pixies. Perfecto. Pixie Got. Chingate gusanos. Mira, Tilín. Si el Pixie se chinga algún gusano, me daría varo. Y si me dan... Ojo. Ok. Me dio varo, me dio varo. ¿Está bien? Le pegó al Pixie, güey. Le pegó al Pixie. Tú, tú, tú. Necesito a Luga. Necesito a Luga. Señor Luga. No mames, es que se está chingando al Pixie. Fuego. Perro mamagüevo. Pío. Estunealos, pa. Estunealos. Valkiria God, estuneate también. Perfecto, perfecto, perfecto. Estoy contra las cuerdas, Tilín. Estoy contra las cuerdas, la verdad. No te voy a engañar. Pero, yo confío en mí. Yo confío en mí. Ojo. Empujadito, puerco. Empujadito, perro. ¿A dónde ibas? ¿Para el lobby? Luga, Luga. Bien, 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 bien. Véjimo. Véjimo, véjimo. Ponle en su madre. Ojo, no lo movió. El véjimo no movió al pinche elefante, z, z, z. Mafaker. No lo movió, güey. No lo movió. Le están subiendo el daño al elefante, no sé por qué, güey. Se cree muy chingón, güey. ¿Ya se le subió el daño? A su máquina. Está mamadísimo. Me chingaron al véjimo y no lo empujó ni siquiera, güey. Qué brutal está este perro. Bueno, es un elefante, ¿no? Pero, vamos así. No, Marta, Tilín. Ojo. A dormir. A dormir. A dormir. Duérmase, duérmase bien, pinche elefante, motherfucker. Duérmase, duérmase. Te dije, güey. Te dije que sentía que sí podía. Pura fe en Cristo, papi. Pura fe en Cristo. Este culazo que me cargo es de puro tener fe en Cristo, rey. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? La sangre de Cristo tiene poder. Está lloviendo porque Dios está llorando. Cristo ya viene. Tu tía. Cristo ya viene. GG. GG. Oye, estuvo difícil, güey. Estuvo difícil, pero... Con fe. Y el poder de la familia. Tuve fe. Tuve fe, güeyón. GG. GG, perro. A ver, vamos a darle otro. Aquí no creo, güey. Aquí no creo. Me acaba de costar un huevo ese. Aquí no creo. ¿O sí? Suena. Esa música es de cuando te atacan mucho desde el inicio, eh. Tengo miedo. Esa música 100% es de cuando te atacan machín desde el inicio. ¿Qué te dije? A ver... Un momento, please, manfuckers. Ponemos esto. Espérate, güey. Espérate, espérate, espérate. Aguántala, 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 aguántala. Parisina, 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 Parisina. Ayudita, pa. Ayudita. Bien. Julieta, Julieta. Ayudita, ayudita. Ok, este coso. Parisina, ayudita, ayudita. Güey, cálmense, cálmense, perros. Cálmense. Quieto. Fan de cuno, no me quieras chupar el pe... Hasta para allá. Hasta para allá tú. Oye, güey, está mamadísimo este pedo. Espérate, 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 aguántala, aguántala, Tilina, aguántala. Aguántala, perro, aguántala. Ok, ok. Sobreviví, sobreviví. Güey, sobreviví. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. No manches, banda. Necesito tocarme el pulso, güey, a ver si sigo vivo. Ok. Let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. No manches, banda. No siento, no escucho, güey. ¿Qué pedo? Estoy oliendo los colores ya. Ayuda, banda. Métanme en arroz, güey. Me siento extraño. ¿Se acuerdan del video, güey, del morrito que se caía de la moto y decía... Ayuda, me siento... Ay, no mames, un pinche... Pony. Fuego. Banda, ¿vieron eso? Ahí hay un pinche pony todo raro, güey. ¿Por qué está así de deforme, güey, el pony? Oye, pega en chinga. ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué está así de deforme, güey? Tiene unas patitas, güey. Tiene unas patitas. Ahí viene otro. Llámame, banda. Llámame definitivamente, pero... Oye. Las risas no faltaron. Este güey está bien chueco. Miren, banda, sus patitas. Ay, ay. Le pegan a un pixi ahí, mamón, eh. Le pegaron fuertemente al pixi. Chale, chale, chale. Pega muy rápido ese pinche pony, eh. El burro ese. Ahí viene otro. Banda ya, valió un burger. Necesito el luga o el vejimo. Creo que el luga. Creo que el luga vendría mejor. Y me hubiera venido mejor aquí el pixi verde, eh. Por su rango. ¿Luga? Ok, let's go. Vamos así. ¡Fuego! Ok, let's go. Vamos así. Ok, 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 ok. Me vendría bien el vejimo, de hecho. No le atinó a nadie el pinche luga cerdo, güey. Bueno, así pasa a veces. Luga cerdo. Ponemos esto. No le atinó a nadie el luga, güey. ¿Para qué atacas si no le vas a pegar a nadie, perro? Vamos así. Ok, let's go. Llámame, banda, llámame. Este sí está imposible, eh. El del elefante todavía lo vi factible, pero este está imposible. Ay, me durmieron al luga. Mamé, mamé. Es que estos están muy perros, güey. De hecho, me sorprendió llegar al piso 8. Me sorprendió bastante llegar al picho... Al picho. Al piso 8, güey. ¿Nos rifamos, la neta? Para llegar aquí, güey, estuvo bastante bien, creo yo. De hecho... Como hay energía, güey, vamos a intentarlo una última vez. Una última vez. A ver si podemos. Porque yo creo que si traigo los pixies que pegan... Digo, el pixie verde y la tipa esta afrodita. Hay posibil... Ay, mejoré, güey. Ahorita vienen los perritos, ¿verdad? Señor. Acércate, perro. Acércate. Ok, ahí viene. Ponemos esto, ponemos esto, ponemos esto. Le construyo, le pongo pared. Ahora sí me la vas a pelar, puerco. Creo, espero, ojalá. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's parisina, salvadme. Ok, se ve controlado, ¿no? Se ve bastante más controlado que hace rato. No, no es cierto, no está controlado, ayuda. Ok, sí, controlado, controlado, pa. Mejoramos una. Está bien. Así nos quedamos. No, nos atacan. Te atacan. Vamos a atacar también. Creo que debería poner al pixie verde, ¿eh? Creo que debería poner al pixie verde, güey. Es muy bueno, güey. En general, no lo había visto, güey. Pero es que tiene bastante más vida que el pixie rojo, creo yo. Y el rango que tiene no es malo. Entonces, sí, estoy teniéndole últimamente más fe al pixie verde. El pixie rojo sí pega más a aliens, creo que sí. Pero, en general, creo que para todo lo demás, el pixie verde me está gustando más. Los pixies son god, güey. Los pixies son god. Ok, ya van a salir los puercos estos. Fuego. Señora, su hijo está viendo fuego. Perdón. Ataquemos. Los gorilas, güey. Son un asco. El pedo no son los gorilas, obviamente. El pedo son los cosos esos que vienen ahí atrás, güey. A ver si el pixie verde ahorita me ayuda, güey. A ver si el pixie verde me ayuda un poquito. Ok, let's go. Funanse a alguien, please. Necesito barro. No funan a nadie aparte, güey. ¿Qué les pasa? Pixie verde, pixie verde. Ayudadme, chaval. Confío en ti. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Pixi Verde Go, tú puedes Eso, eso Tilín Ojo, ¿por qué se aturdieron? Ah, por la Julieta, ok, está bien Ya me chingó el Pixi, fuego Pero ya mamó el Pixi Ya valió Burger de nuevo Está imposible, está imposible este pedo Vamos así Ay, el bicho Vamos así, vamos así, vamos así, Julieta Está muy difícil, güey, está muy muy difícil Este pedo Otra Cyborg Otro de estos Otra Cyborg, ayuda Julieta, no, banda No, 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 no Tilín, no Fan de Q, no, no, me chupes el P Ah Estaba muy difícil, güey, está muy difícil con lo que tengo Al Chile, está muy difícil Con lo que tengo, hasta aquí lo dejamos, banda Ahí nos vemos, bye, hemos sido humillados Me sorprendió llegar hasta aquí, yo pensé que iba a llegar hasta el 6 o el 5, güey Me pasé el 7 por lo menos Hasta la próxima, bye ¡Pum! ¡Pum!